Hola chicos de Todo Motor, nos encontramos en la conferencia de prensa donde se vienen presentando los pilotos de la familia Beckstrom, los dejo con las imágenes. Beckstrom no podría dejar de tomar parte de tan importantes eventos, y tal es así que estará representado por los miembros del Beckstrom Racing Team, quienes ya fueron presentados, quien estoy seguro dejará muy en alto el nombre de Beckstrom. Hola chicos de Todo Motor, nos encontramos con Tito Pardo, felicitaciones por ahora formar en el equipo de Beckstrom. Cuéntanos, sabemos que estos lubricantes están dando buenos resultados. Claro que sí, es mi tercer año ya con Beckstrom, conozco muy de cerca todos los secretos de la camioneta, y sé que una de las cosas más importantes es usar un buen lubricante, y cuento con Beckstrom, así que por ese lado estamos súper tranquilos. Cuéntanos, ¿qué objetivos para este Dakar Series? Bueno, ir con todo definitivamente, es una prueba súper importante, en mi caso la más importante del año. Ya participé el año pasado, sin mucho éxito, tuvimos una falla mecánica, pero este año estamos mejor armados, mejor preparados, así que nos vamos con todo. Bueno, ahora nos encontramos con Víctor Díaz, bienvenido, él nos va a comentar un poquito acerca de los lubricantes, que ya él participa y ya forma parte de la familia de Beckstrom, ¿verdad? Cuéntanos acerca, ¿qué nos puedes hablar acerca de los productos? Bueno, antes que nada, amigos de todo motor, gracias por la entrevista, como siempre, sin su cobertura sería imposible, ¿no? Bueno, Beckstrom es lo mejor de lo mejor. Nosotros cuando empezamos a preparar el auto, sabíamos que teníamos que elegir un lubricante, probamos muchas marcas, soy sincero, pero nos quedamos con Beckstrom, ¿no? Bueno, Beckstrom es un lubricante americano que nos ha dado excelentes resultados. El auto de aceleración con lo que participamos es un Eagle Talon con un motor 2000 y tiene aproximadamente 700 caballos de fuerza y, bueno, si te cuento en qué momento hago los cambios, son 9800 revoluciones que el auto desarrolla a más o menos 35 libras de turbo. El nivel de preparación ha alcanzado, bueno, esos números y estamos muy contentos porque sin el lubricante Beckstrom sería imposible, ¿no? Yo ahora me encuentro con Celestino Garrido, él corre en la categoría Rally Caminos del Inca, ¿verdad? Él ya viene perteneciendo al grupo Beckstrom hace tres años. Cuéntenos acerca de esa experiencia y, además, háblenos un poquito acerca de los lubricantes. Bueno, Beckstrom está con nosotros hace tres años y ya participamos, hemos participado en Caminos del Inca por tres años. Hemos ganado la categoría, la Super 1600 en Caminos del Inca en el año 2012. Este año pensamos volver a salir a repetir los mismos logros. Beckstrom es el lubricante que nos acompaña en toda la vuelta. Hemos tenido una experiencia interesante con Beckstrom en la parte de Arequipa, en el especial de Arequipa a Lima, en la cual no tuvimos que rellenar aceite. Generalmente, los demás carros llegan a rellenar aceite en las paradas obligatorias que tenemos. Nosotros no hemos tenido ese problema, así que recomendamos Beckstrom y también lo usamos en la empresa de transportes del cual soy dueño. Yo ahora me encuentro con Paul Pereda. Felicitaciones por seguir perteneciendo en el equipo de Beckstrom. Cuéntenos acerca de los lubricantes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me siento muy contento de tener como auspiciador y como respaldo un excelente lubricante, el cual nos permite competir en las diferentes especialidades con toda confianza y tranquilidad. Sabemos que nuestro motor está siendo protegido por lubricantes Beckstrom. Claro que sí. ¿Y los objetivos y expectativas que tiene para este Dakar Series? Cuéntenos un poquito al público. Bueno, la expectativa es, como siempre, estar entre los primeros puestos representando a nuestro querido Perú y en especial a mi querida ciudad de Arequipa y posteriormente estar participando también en Caminos del Inca. Yo uso Beckstrom. Máxima evolución en tecnología de lubricación. ¡Suscríbete al canal!